Muy buenos días una vez más Qué gusto verlos Vamos a continuar En nuestro tema acerca del divorcio Esta es nuestra tercera semana con respecto a esta enseñanza Jesús enseña sobre el divorcio Y si me permite quisiera entrar de lleno de una vez La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que el Antiguo Testamento enseña Acerca del divorcio y continuamos con el tema Jesús afirmó la norma del Antiguo Testamento Cuando los fariseos vienen a preguntarle Y le preguntan Entonces por qué Moisés Dio carta de divorcio o permitió Dar carta de divorcio a las mujeres Y quedamos la semana pasada En que íbamos a responder la pregunta el día de hoy Jesús afirma Que la norma del Antiguo Testamento para el matrimonio Sigue siendo la misma hasta el día de hoy Afirmó que Dios deseaba que el matrimonio Fuera una relación Y que siga siendo una relación Monógama De por vida entre un hombre Y una mujer A través del Antiguo Testamento Vimos que la norma No había cambiado ni cambiará La primera escritura de esta mañana Es el libro de Malaquías Es el último del Antiguo Testamento Usted puede buscarlo justo o uno antes De Mateo El libro de Malaquías En el capítulo 2 Versículo 16 Dice lo siguiente Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho que él aborrece el repudio Repudio es sinónimo de divorcio Al que cubre de iniquidad su vestido Dijo Jehová de los ejércitos Guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales Como podemos ver en el Antiguo Testamento Termina incluso el Antiguo Testamento Como el último libro del Antiguo Testamento Malaquías Diciendo que la visión que el Señor tuvo Acerca del matrimonio No ha cambiado Desde que Adán y Eva Fueron juntados por el Señor Hasta el Antiguo Testamento Hasta el final del Antiguo Testamento Sigue siendo la misma perspectiva De el matrimonio Dios aborrece el divorcio Pero vamos a establecer Que es un matrimonio He escuchado gente que dice Que un matrimonio se da Cuando dos personas Tienen una intimidad Cuando se da la intimidad Entre dos personas Y cuando digo dos personas Por favor quiero que entiendan Que estamos hablando de Hombre y mujer Y quiero ser muy claro en eso Cuando hay una relación Entre un hombre y una mujer En la intimidad Se produce la unión La Biblia dice que Se convierte en una sola carne Entonces Ese es el matrimonio Pregunto Esa es la forma En la que podríamos interpretar Que entonces están casados No necesariamente Porque entonces Todos los que están cometiendo Fornicación Están casándose Entonces en realidad No se puede establecer Que la unión Entre un hombre y una mujer Para llamarse como tal matrimonio Sea cuando Hay una intimidad Algo físico solamente Entonces Debemos entender De qué se trata De qué es lo que Se puede entender Como matrimonio Porque El juntarse solamente En una relación Íntima No lleva a eso Eso es pecado Y se llama fornicación De hecho El libro de Éxodo En el capítulo 22 Éxodo Capítulo 22 Es uno de los primeros Cinco libros Pentateuco Enseñado Escrito por Moisés En los primeros Cinco libros Está Ahí el Éxodo Búsquelo El capítulo 22 Versículos 16 Y 17 Si alguno Engañare a una doncella Que no fuere desposada Y durmiere con ella Deberá dotarla Y tomarla por mujer Ese dotarla Es pagar el dote Es pagar Este dote Hacia el padre Y el versículo 17 Dice Si su padre No quisiera dársela Él Le pesará Plata Conforme al adote De las vírgenes Entonces Aquí hay una situación A donde un hombre Engaña a una doncella A una virgen Tiene una intimidad Con ella Y entonces Hay una situación A donde el padre De la doncella Dice No te la voy a dar Pero No lo No lo excusa Sino que este hombre Que ha engañado A la doncella Tiene que pagar Y aquí vemos Claramente Que entonces No por tener una relación Está obligado En ese momento No se le llama A esa unión Un matrimonio No se ve como casado Simplemente por tener Este acto sexual Otra cosa que Aprendimos Es que el adulterio No se disuelve No disuelve El matrimonio En el sentido Que Como Una excusa Nada más Déjeme tratar De aclarárselo Acompáñame a Malaquías Otra vez Vamos a Malaquías 2.14 Si bien es cierto Que el matrimonio Es causa de divorcio Porque lo enseña El Señor Jesús Vamos a aprender Un poco más Acerca de cómo Debemos Nosotros entender Esta situación Malaquías 2.14 Más diréis ¿Por qué? Porque Jehová Ha atestiguado Entre ti Y la mujer De tu juventud Contra la cual Has sido desleal Siendo ella Tu compañera Y la mujer De tu pacto Y lo que está diciendo Aquí es que Ella sigue siendo Tu esposa Ella es la mujer De tu pacto Ahora No solamente Un matrimonio Se constituye Por haber Acto sexual Eso no hace Solamente El matrimonio Más bien Es el pacto Que se hace En un matrimonio La unión De dos personas Que se comprometen En un pacto Para toda la vida Usted recordará Que la semana pasada Hablamos O fue la antepasada Cuando Adán y Eva Fueron creados Y dijimos No había Adán y Eva Y María No había Adán y Eva Y Felipe No había Otras opciones El Señor Creó varón y hembra Y la intención Del Señor Es que ellos dos Se juntasen Y vivieran El resto De su vida Juntos Entonces El matrimonio No se da Por la unión Íntima Entre dos personas Sino más bien Cuando hay Un pacto Un compromiso Y Dios Atestigua Entre este hombre Y esta mujer De ese pacto Y la Biblia afirma Que esto Esta alianza Hace este matrimonio A donde se llega A un acuerdo De acompañar Toda la vida Y así Cuando dos personas Se comprometen El uno al otro De pasar el resto De su vida Y entonces Se da Y se produce Por testigo El Señor El matrimonio No solamente Por una Unión sexual Que en todo caso Es pecado En todo caso Hay personas Que están casadas Y tienen Relaciones Con otras personas Y en todo Entonces eso Es adulterio Y eso es pecado Contra El Señor Y atenta Contra el matrimonio Así que El matrimonio Entonces es un pacto Para toda la vida Y Cada vez que ocurre En cualquier momento Entre dos personas Cuando hacen un pacto Ya sean salvos O no Es algo que se ha Ordenado por el Señor Entonces se produce El matrimonio Y esto es creado Por Dios Y nunca debe haber Divorcio Es la esencia De lo que el Señor Está enseñando En esta parte Que estamos estudiando Pero vamos a entrar Al texto Y vamos a retomar Lo que estamos viendo Mateo 19.7 A donde vienen con él Y le hacen esta pregunta Y hemos aprendido Que están tratando De buscar Un punto Donde lo puedan Puedan utilizar Algo que él diga En contra de él A donde puedan Utilizar algo Para desacreditarlo Y dice el 19.7 De Mateo Le dijeron ¿Por qué pues Mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? Y quiero Quiero ver si me puedo Dar a entender Fíjese Como estas personas Están más interesadas En No en En el punto De De lo que dice Dios Sino en la excepción Se lo voy a volver a leer Le dijeron ¿Por qué pues Mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? Lo que nos debe sorprender Es que estas personas No están interesadas Tanto en el ideal De mantener Lo que dice el Señor Sino en buscar El Punto Gris De la situación No están interesados En eso Sino En la excepción No sé si usted Alguna vez Ha platicado Con alguien Que Dice Bueno Yo conozco gente Que dice Bueno la Biblia No dice nada Acerca de fumar La Biblia No dice nada Acerca de bailar Y sacan argumentos Como Es su tipo A donde hay ciertas áreas Si usted me permite No claras No están específicas Una vez hablaba yo Con un hombre Y me decía Bueno pues no dice nada De las drogas No dice nada De fumar Es más Yo leí Alguna historia De unos decanes En Estados Unidos En alguna Región En Estados Unidos A donde La gran Mayoría de la población Se dedica A cultivar tabaco Y los decanes De la iglesia Esta grande Que hay ahí Fuman Porque ha sido El negocio familiar De Doscientos Trescientos años Y entonces De repente Alguien dice Bueno y entonces Entonces ellos Están más interesados En buscar Ese Esa área Bueno y La excepción Y es lo que pasa Con la gente Que tiene algo En su corazón Que está mal No están interesados En cumplir con la ley Cuando la ley enseña No te divorces No te separes Ellos dicen Bueno y entonces ¿Por qué entonces Hay aquí esto? Hay un interés Malévolo Más bien en esa excepción Que en todo lo que El Señor dice Están interesados En encontrar la laguna Y los fariseos Son Estos casos Clásicos De personas Que buscan Las lagunas En la ley de Dios Por un lado Quieren aparentar Ser muy religiosos Y que guardan Todos los mandamientos De la ley de Dios Porque creen Que de esta forma Recibirán el favor De Dios Y por el otro lado Quieren encontrar Todas las lagunas Posibles Para poder ver Cómo salirse Con su estilo De vida Solo quieren Los privilegios Solo quieren Al Salvador Como que Aquel que ofrece Sanidad Aquel que ofrece Salvación Bendición Pero no quieren Al Señor Que demanda Obediencia Respeto a su palabra Santidad Lo que a esos religiosos Les interesa Es acomodar Sus deseos Y dar cabida A sus múltiples Divorcios Y adulterios Y según ellos Son muy astutos En hacer esto Porque lo que quieren Plantear con esta Pregunta Es que Jesús Diga algo Que contradiga Lo que dijo Moisés Porque en la cultura Judía Después de Dios Después de El Señor A quien ellos Tienen en gran Y en alta estima Es Abraham Pero también A Moisés Y cuando se menciona Moisés Para ellos es alguien Muy importante Y quieren encontrar Algo Que diga Jesús En contra de lo que Moisés dijo Para también Desacreditarlo ¿Por qué pues Mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? En otras palabras Si lo que tú dices Es cierto Entonces ¿Por qué Moisés Prescribió el divorcio? Y es una pregunta Capciosa ¿Por qué Moisés Lo escribió? Pero vamos a ver Qué dijo Moisés Y qué es lo que realmente A lo que realmente Ellos se refieren Porque Moisés Dice algo Y lo vamos a estudiar Esta mañana Vamos a Deuteronomio 24 Que es donde ellos citan ¿Por qué Moisés Entonces dijo Que diéramos Carta de repudio A la mujer? Y eso está En el Antiguo Testamento Y es Deuteronomio 24 Deuteronomio 24 Versículos 1 y 2 No sé si usted Está familiarizado Con las diferentes Versiones bíblicas Porque hay algunas Que son Por ejemplo La latinoamericana Está la reina Valera Está la palabra De Dios para todos Hay una diversidad Y vamos a leer La reina Valera 1960 Pero después La vamos a comparar Con otras dos Que es palabra de Dios Para todos Y vamos a ver Qué dice también La latinoamericana Muy interesante Cómo una palabra Puede malinterpretarse Voy a leer Deuteronomio 24 1 y 2 Reina Valera 1960 Cuando alguno Tomare mujer Y se casare con ella Si no le agradare Por haber hallado En ella Alguna cosa indecente Le escribirá Carta de divorcio Y se la entregará En su mano Y la despedirá De su casa Y salida de su casa Podrá ir Y casarse Con otro hombre Ahora El texto aquí Que acabo de leer Es de donde Los fariseos Le dicen a Jesús Entonces ¿Por qué Moisés Escribió Que podíamos dar Carta de divorcio? Si tú dices Que no Este es Es el Deuteronomio 24 1 y 2 Pero si usted pone Especial atención El texto No dice que el hombre Hiciera Algo que fuese Correcto No dice que la mujer Hiciera Algo que fuere Correcto No dice que el hombre O la mujer Hicieran algo malo No está Como que muy claro No dice Que Dios Haya ordenado El divorciarse De ella No dice Que tuvo que Divorciarse De ella No hay un Comentario Directamente De el Señor Dice así Ok Es una ilustración Simplemente De un hombre Que se casa Con una mujer Ve una Indecencia Y quería Deshacerse De ella Y le escribe Un certificado De divorcio Y la envía Afuera Y se volvió A casar Eso es todo Es por eso Que debemos leer Bien lo que dice La escritura Seguimos ahí Versículo 3 Pero si la aborreciese Este último Estamos hablando Ya del que se volvió A casar La mujer Porque lo último Que dice el versículo 2 Dice Y podrá Ir y casarse Con otro hombre Versículo 3 Pero si la aborreciere De su casa De su casa O si hubiera Muerto El postrero Hombre que la tomó Por mujer Versículo 4 No podrá Su primer marido Que la despidió Volver a tomarla Para que sea Su mujer Después que fue Envilecida Porque es abominación Delante de Jehová Y no has de Pervertir la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Por heredad Y aquí lo que vemos Es que es una mujer Que se divorcia Va y se casa Y se vuelve a divorciar Por alguna razón Por lo que el marido La despide Y entonces La instrucción Y el énfasis es No en el divorcio Sino en el No te vuelvas A juntar Con ella Porque el marido Número uno No podrá decir Ay me siento solo La comida Como que no es Muy buena Además tengo Mucho trabajo Extraño Su compañía Y ahora me doy cuenta Que está sola Otra vez La voy a volver A traer Conmigo La Biblia dice Y aquí Marca Y dice No podrás Volverte a juntar Con ella Ese es el primer Comentario Sobre ese incidente Es un mandamiento No podrás hacerlo Ok No se le permite Volver a casarse Con ella Incluso si el Número uno Perdón Si el número dos Muere Y ella es viuda Ella no puede Volver con su marido Número uno ¿Por qué? Porque ha sido Menospreciada Y es abominación Ante el Señor Y dice No has de pecar En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da por heredad Casarse con Esa mujer Es un pecado Porque ella Ha sido contaminada Y los rabinos Y los rabinos judíos No lo estaban Interpretando así Ellos interpretaron Como un mandamiento Para el divorcio Entonces ellos decían Bueno Como el marido Encontró una indecencia En ella Y se divorció De ella Y le fue Mandado a hacer eso Interpretan Que es un mandamiento Para divorciarse De la mujer Pero realmente Deuteronomio 24 1 y 2 Dice Cuando algún hombre Tomare mujer Y se casase con ella Si no le agradare Por haber hallado Alguna cosa Indecente Le escribirá Carta de divorcio Y parece ser Que es como un mandamiento Se interpreta así Y se le entregará En su mano Y la despedirá De su casa Y salida de su casa Podrá ir Y casarse con otro hombre Por tanto Ellos entonces dijeron Ah bueno Entonces Hay un pretexto O sea Podemos entonces Darle carta de divorcio El problema fue Que estos hombres Tomaron esto Y lo empezaron A llevar a cabo Por cualquier cosa Lo empezaron a tomar Como un mandamiento Pero esa no fue La intención La intención fue Si llega a suceder Y ahorita vamos a ver Que es lo que Probablemente Pudo haber sucedido Por la que es que Moisés dice Bueno Entonces adelante Dale carta de divorcio Pero no es como Ellos interpretaban Que si quema la cena Que si se suelta el cabello Que si habla con otro No es eso Sino hay una Posible razón Y ahí está El vocablo Ahí está Que nos va a dar Un poco de luz Acerca de que se refiere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay varios lugares En el antiguo testamento Donde se menciona El divorcio Incluso Ahora quiero que Ser muy claro No es que Dios Lo aprobara Pero se estaba dando Mire Deuteronomio 22.19 Se menciona Que hay una Hay una situación Que se está dando Deuteronomio 22.19 Y le multarán En 100 piezas De plata Las cuales darán Al padre De la joven Por cuanto Esparció Malafab Sobre una virgen De Israel Y la tendrá Por mujer Y no podrá Despedirla En todos sus días ¿Qué quiere decir? Que Había Gente que estaba Despidiendo A las mujeres Deuteronomio Ahí mismo 22.29 Entonces El hombre Que se acostó Con ella Dará al padre De la joven 50 piezas De plata Y ella será Su mujer Por cuanto La humilló Y otra vez El énfasis No la podrá Despedir En todos sus días ¿Por qué? Porque estaba La situación A donde la gente Despedía A las personas Estaba siendo Una forma De llevar a cabo Sus relaciones Ah entonces No nos entendimos Bueno Cada quien entonces Por su lado No No pueden hacerlo Entonces Deuteronomio 24 No es un permiso Para divorciarse Si lo hubo Si hay Porque existe Pero vamos A entender Un poco Del por qué Pero antes De ir allá Seguimos Con las escrituras Que muestran Por ejemplo Hablándole A los levitas Levítico Búsquelo Ahí está cerca Levítico 21 La La Indicación Para los que Habrían de ser Levitas Sacerdotes Los que habrían De servir al Señor Levítico 21.7 Perdón Con mujer Con mujer Ramera O infame No se casarán Ni con mujer Repudiada De su marido Porque el sacerdote Es santo A su Dios Usted sabe Lo que es una mujer Ramera ¿Cierto? No es la que vende Las ramitas En el mercado No es una prostituta Es una mujer Que se dedica A esto Ahora Usted recordará Los que estamos estudiando Primera de Juan En casa Recordarán que El profeta Oseas Incluso lo mencionamos Aquí hace unas semanas Es ordenado Por Dios Irse a casar Con una de estas mujeres Entonces de repente Tú dices ¿Cómo? Bueno Es que Dios Utiliza diferentes Medios Y utiliza En diferentes tiempos Ilustraciones Para enseñar A su pueblo Pero cuando se trata De los sacerdotes Aquí hay una orden Específica No con esa mujer Ni con mujer Repudiada Mujer divorciada Ahí mismo estamos En Levítico 27 Solamente en el Versículo 14 No tomará Otra vez Levítico 21 14 No tomará Viuda Ni Repudiada Ni infame Ni ramera Si no tomará De su pueblo Una virgen Por mujer Y como podemos ver Hasta este punto Hemos visto Que se menciona El divorcio No lo justifica No lo recomienda No lo ordena Solo comenta Que existe Y este pasaje Hace lo mismo Simplemente Reconoce La existencia Del divorcio Pero no lo manda Ni siquiera Lo aprueba Pero en Deuteronomio 24 De donde surge La pregunta Que los fariseos Le hacen a Jesús Entonces ¿Por qué Moisés? En ese Deuteronomio 24 Les quiero mostrar Otras Otras versiones La versión Palabra de Dios Para todos Si un hombre Toma a una mujer Se casa con ella Y luego no le gusta Porque la descubre Haciendo algo Detestable Podrá echarla de su casa Si él escribe un certificado De divorcio Si ella deja su casa Va y se casa Con otro hombre Ahora Yo quiero que usted Piense conmigo Por un segundo ¿Qué podría ser Un motivo Para decir que la mujer Está haciendo algo Detestable? Solo piénselo por un segundo Que fuese tan detestable Que La despida Ahora escuche Adulterio no es Porque adulterio En el Antiguo Testamento Cuando alguien era Descubierto en adulterio ¿Qué pasaba? Lo mataban Entonces ¿Qué otra cosa Podría hacer Que fuese tan detestable A los ojos de estos hombres Para decirle a la mujer? ¡Vete! Ahora La versión Bíblica De La Latinoamericana La Biblia Latinoamericana Dice así Cuando alguno Toma a una mujer Y se casa con ella Si sucede Que no le es agradable Porque ha encontrado Algo reprochable De ella Fíjese ahora Como cambia el vocablo Dese cuenta Como el énfasis De la oración No es en la carta De divorcio Sino en lo que sucede Con esta mujer Debido a que encontró En ella Algo impuro Algo indecente La traducción Literal Del hebreo Es Descubre La desnudez De algo O sea Se da cuenta De algo Que no había visto Antes ¡Ajá! Ahora te caché ¿No? Ahora me doy cuenta Como eres ¿Cómo dice el dicho? El amor es ciego ¿No? Pero el matrimonio Abre los ojos El novio es eso Precisamente El novio ¿No? Hasta que llega Al matrimonio Entonces ve ¿No? Por eso le he dicho A los jóvenes Que están en edad Casadera Ve Pero ve a las cuatro De la mañana Y toca Y lo que salga Y lo que vuelas Eso es lo que Te vas a llevar Realmente O sea No es Un sábado A las ocho De la noche En una cena Romántica Porque ahí Todo el mundo Está lindo ¿No? Leía yo apenas Un comentario De una mujer Que se divorció De su esposo Porque dice Palabras mexicanas Era un cochino O sea Su higiene Era terrible No se bañaba No se rasuraba No se ponía desodorante Imagínate Te vi Te vi Así la expresión De Entonces se divorció De él Y el hebreo Nos dice Es la desnudez De algo Ahora Aquí amados Hay toda una Posibilidad De cosas Entonces Imagínate Que los judíos Permítame la expresión Se cuelgan De esto Y entonces Empiezan A sacar Diversidad De pretextos Ah Es que se soltó El cabello Ah Es que se giró Y se le vieron Las pantorrillas Ah Es que llegué Y estaba hablando Con el vecino Ah Es que quemó La cena Ah Es que le echó Mucha sal Ah Es que ha hablado Mal de mi mamá Y empieza Una diversidad De cosas Que utilizan Como pretexto Pero lo que dice Aquí es que La encontraron Con una indecencia Una inmundicia Le descubrieron Algo Y la verdad Amados Es que la interpretación De la escritura No puede darse Como nosotros Lo creamos Como nosotros Lo sintamos Es que yo creo Que dice esto La interpretación De la biblia Se tiene que dar Con el contexto De la biblia Y si usted Regresa Un capítulo De ahí De Deuteronomio Al capítulo 23 Vamos a ver Lo que el Señor Está enseñándole A su pueblo De Deuteronomio 23 Versículos 13 y 14 Fíjense Como es el Señor Para con el pueblo Y perdón Antes de leerlo Antes de leerlo Yo no sé usted La costumbre Que usted tenga Porque es muy Respetable Pero El Señor Enseña Que Hay ciertas cosas Que su pueblo Tenía que hacer Con respecto a él Y había que tener Cierto Cierta Cierto lineamiento Cierta actitud Hacia Hacia el Señor Hacia su palabra O sea No era de tomarse A la ligera O sea Para el Señor Hay cosas que son Muy específicas O sea Cuando un sacerdote Estaba mal Físicamente Cuando un sacerdote No cumplía Con ciertos Lineamientos Físicos No podía Ser sacerdote Cuando subía Las escaleras Decía No se te puede ver Tu desnudez O sea Ciertas cosas Y lo que vamos A leer A continuación Es algo Que me llama La atención Porque Muchos somos Muy No se que palabra Usar Ligeros Para Para la palabra Para el nombre Del Señor Dice el versículo 13 De Deuteronomio 23 Tendrás también Entre tus armas Una estaca Y cuando estuvieres Allá afuera Cabarás con ella Y luego de volverte Cubrirás tú Excremento Imagínate En un campo En un lugar A donde hay Dos millones De personas No hay Red sanitaria No hay Drenaje No hay agua Que fluya Te puedes imaginar Por un segundo Un campamento A donde hay Dos millones De personas A donde van Al baño A donde se les ocurra A que olerá Todo Tu cara Me dice todo Otra vez Van dos Imagínate Entonces le dice El Señor Entre las cosas Que tú traes Debes traer Una estaca Cuando tú Vayas allá afuera Haces un hoyo Y cuando vuelvas Cuando regreses Cubres Versículo 14 Porque Jehová Tu Dios Anda en medio De tu campamento Para librarte Y entregar A tus enemigos Delante de ti Por tanto Tu campamento Ha de ser santo Para que Él no vea En ti Cosa Inmunda Y se vuelva En pos de ti Para que no vea En ti Cosa Inmunda Y había una Regular Una regulación Sobre cómo Tratar con los Desechos físicos Y el término Cosa inmunda Impureza Sin decencia Porque dice Para que no vea Cosa inmunda Y se aleje De ti Ese mismo Vocablo Ese mismo Término Es el que se usa Cuando Moisés Escribe En Deuteronomio 24.1 Y tú La descubrías Haciendo Cosa Inmunda Ahora No está diciendo Que la descubriste Cuando ella estaba En el baño Está diciendo Algo comparado A eso Que hace Que sea Repugnante Algo que sea Impuro Algo sucio Algo vil Algo vergonzoso Algo incorrecto Algo embarazoso A su marido Y como les decía Hace un rato No creo que se refiere Al adulterio Porque en este momento Cuando se escriben Estas palabras El adulterio Era pagado Con muerte Si la encontraban En adulterio La mataban A ella y al hombre Entonces debió Haber sido algo Digámoslo así Previo Al adulterio Algo que No llegaba Al adulterio Pero rayaba En algo Que Debió Hacer Detestable No sabemos A ciencia cierta De que se trata Si se supiera Entonces podríamos Decirlo Pero al parecer Lo que ocurrió Fue que había Personas Que no tenían Pudor Eran descaradas Tenían hábitos Sexuales O cualquier otro Pecado Que viene justo Antes del adulterio Y estos actos Es a lo que Creo yo Que puede referirse Deuteronomio 24 Y aquí una mujer Vil Una mujer Sin vergüenza Que se queda corta De cometer adulterio Porque la pena Es muerte Pero que comete Maldades Y que su marido Los ve Y dice Yo no quiero Vivir con esto Y se divorcia Y el énfasis Es Te divorcias De ella Y se va Y se casa Con otro Pero cuando aquel No la quiere Tampoco O se muere No puedes volver A tomarla Y es lo mismo Porque entonces Se convierte En adulterio Y es lo mismo Que dice Jesús En Mateo 5 El punto aquí Es que Si se divorcia De su esposo Por cualquier cosa Menor Que adulterio El que se casa Con ella Adultera Y cuando te vuelves A casar Que sucede Adulteras Y la mujer Con la que te casas Comete adulterio Y entonces Hay una ¿Cómo se dice? Proliferación O prolifera O se multiplica El adulterio Y ahora hay adulterios Por todos lados Están despidiendo A las mujeres Por cualquier causa Y dicen No, encontré algo No me gustó Y la divorcia Y va y se casa con otra Y aquella se casa con otro Y entonces aquella Está adulterando con aquel Aquel se convierte En adultero Tú te convierte En adultero Y te casas con otra Y se convierte En adultera Y ahora Todo el mundo Está cometiendo Adulterio Ella fue contaminada Porque no tenía Ninguna base Para poner fin A la primera unión Por lo que la segunda unión También era inaceptable Para Dios Y es lo mismo Que encontramos En Mateo 14 ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista Va con el rey Y le dice a Herodes No te es lícito Tener a esa mujer Porque esa mujer Es la esposa De tu hermano Felipe O sea no reconoce El matrimonio El Señor te demanda Y nos está enseñando Y nos está enseñando Y lo que está enseñando Es que no puedes Divorciarte De tu esposa Por cualquier cosa Que desees O la vas a convertir En una adultera Y el que se case Con ella En un adultero Y al igual que tú Cuando te cases Y al igual que la persona Que se case contigo Así que deberíamos De pensar Antes de querer Deshacer El matrimonio Porque Dios En cierto sentido Está tratando De aislar Que un hombre Y una mujer Se divorcien Presentando Que las alternativas Fuera de eso Son desastrosas Así que el texto No manda No ordena Que se divorcien Ordena Que no se vuelvan A casar Una persona Divorciada Ilegalmente Ahora ¿Por qué? Dice La escritura Cuando le preguntan El señor Va a contestar Y va a decir Que es por la dureza De su corazón Que lo permitió No pudo haber sido Por quemar la cena Debió haber sido Por un comportamiento Que rayaba En el adulterio Algo muy serio Un comportamiento Indecente Hay personas Que son ¿Cómo lo digo? Que son Que juegan mucho Con Con lo sexual Que son muy Lasibiosos Que son muy Que son coquetos Que son No sé Cómo expresarlo Hay personas que son Así Que son Yo veo Compañeros Y compañeras Y Personas que son así ¿Si entienden Lo que le digo? Ligeros Muy fácil Muy coquetos Y ay mi amor ¿Cómo estás? Yo soy tu amor O sea ¿Si entienden Lo que le digo? Y Y creo que debemos Cuidarnos Y debemos ser sabios Así que el Señor Nos enseña Que no es por cualquier cosa Si se permitió Debió haber sido Con una base legítima O si no No se hubiera puesto Ahí en Deuteronomio 24 No hay en el Antiguo Testamento Un texto Donde nos diga Que se le permitió Obtener un divorcio En base a cualquier cosa Ahora permítame Regresar a Mateo 19 8 Mateo 19 8 Dice Él les dijo Por la dureza De vuestro corazón Moisés Os permitió Repudiar a vuestras mujeres Más al principio No fue así ¿No? Ahora Esto está muy interesante En la gracia de Dios Escucha lo que le voy a decir Hubo una transición En el Antiguo Testamento De la muerte Del adulterio ¿Qué sucedía Si adulterabas? Te mataban Pero yo te voy a preguntar algo ¿Por qué entonces No mataron A David? ¿David adulteró? Una Y otra ¿Salomón adulteró? Uy Solo el cielo Lleva la cuenta Solo Dios sabe ¿Cuántas veces? Entonces ¿Por qué ellos No murieron? Voy a decir ¿Por qué? La gracia de Dios Convirtió El adulterio Y pasó Del adulterio Al divorcio Por la gracia de Dios Porque Él no siempre Descarta La pena de muerte O sea Cuando En aquel entonces Hubo ¡Bum! Los mataron Pero no sucedió Lo mismo con David No sucedió Lo mismo con Salomón Y entonces Vemos una transición De Ok Va a pasar Del adulterio Al divorcio Por su gracia Y ahorita vamos a leer Unas escrituras Donde vemos que el Señor Una paciencia Con el pueblo de Israel Impresionante En algún lugar En el A lo largo de la historia Dios en su tolerancia Perdona la vida Y permite el divorcio Si el matrimonio Es determinado A través del adulterio Escuche No porque quemó Los frijoles No porque Usted ya no la encuentra Bonita A las personas Que se van a casar Tenemos una charla Mi esposa y yo Con ellos Y les decimos A ver Vas a entrar al matrimonio Si Estás dispuesto Si Ya sabes que cuando Estás en esa época No Uy Si Lo que sea Aunque no haya No importa Y luego les hacemos Unas preguntas Un poquito más Reales Y si Sufre un accidente Y queda ciega Yo viví una experiencia Con un amigo De la secundaria Que estaba Enamoradísimo De su novia Y un verano La chica se va A Torreón En un viaje Y el autobús Sufre un accidente Y a ella Le tienen que amputar Un brazo ¿Recuerdas? Y él decía Yo me caso Con ella No se casó Con ella Y yo le hago La pregunta A los chicos Porque cuando Estamos ahí En el punto Ay si Lo que sea Frijoles No importa Que vivamos allá En la selva Debajo de un árbol La cosa es estar juntos Y nos amamos Ajá Si Pero con el paso Del tiempo Con el paso De descubrir Las cosas Que es el matrimonio Ay Como que entonces Ya no queremos mucho Y entonces No se trata De que por cualquier cosa Entonces nos dejamos No señor No señor Aquí la única razón Por la que se puede Divorciar Es por el adulterio Y el señor Les dice Y eso por la dureza De su corazón Y ahorita vamos a ver Que significa eso Pero no fue así Al principio Yo estoy convencido De que Dios Solo Permite El divorcio En el caso Del adulterio Y escuche Y le voy a decir esto Por la dureza Del corazón Que tenemos Porque somos Tan orgullosos Somos tan soberbios Somos tan duros A donde hay una situación Que ya no se puede Es irreconciliable Ya no se puede A lo mejor El adultero No quiere terminar Con la relación No hay manera De volver atrás Con esa persona No hay manera De restaurarlo Y que Dios Tenga compasión Del adultero Y a donde ve Que hay una dureza De corazón Entonces Dios dice Ok Y libra A la parte inocente Así de misericordioso Dios A menos Que sea Por adulterio Acompáñame A Esdras Esdras Capítulo 10 Versículo 3 Esdras Capítulo 10 Versículo 3 Ahora pues Hagamos pacto Con nuestro Dios Que despediremos A todas las mujeres Y los nacidos De ellas Según el consejo De mi Señor Y de los que temen El mandamiento De nuestro Dios De nuestro Dios Y hágase Conforme a la ley Ahora escuche Este es un pasaje Bastante difícil De explicar Resulta Que los hombres De Israel Se han casado Se han casado Con mujeres Que no son Israelitas Usted se acuerda Cuando Balaam Es contratado Por el rey Para maldecir A Israel Y el profeta Balaam dice No puedo Maldecirlos Son el pueblo De Dios Pero te voy Pero te voy A pagar Muy bien Para que los Maldigas Y no puedo Pero te puedo Ayudar A destruirlos No puedo Hablar En contra De ellos Mal Pero te puedo Decir Cuál es su Debilidad Y le dice Manda Las mujeres Para que Se junten Con los Hombres Y entonces Los vas A debilitar Y entonces En el libro De Esras Lo que acabamos De leer Es que estos Hombres Dicen Ahora pues Hagamos pacto Con nuestro Dios Que despediremos A todas Las mujeres Y los nacidos De ellas ¿Saben que van a hacer? Se van a divorciar De las mujeres ¿Sabe por qué? Porque son paganas Pero Hay una base Para dar El divorcio De estas mujeres Si usted sabe Un poco De historia Usted sabe Que los paganos Cuando iban A su Templo Adorar A sus dioses Existía En los templos Las prostitutas Y digamos Los prostitutos Hombres Mujeres Para llevar A cabo La ceremonia El culto A Baal Entonces lo que había Era Una serie De orgías Y una serie De ¿Cómo se llama? Bacanales ¿Si? Donde había De tomar Y comida Y había Un degenere Esa era la forma De ellos De Experimentar Su relación Con su Dios Entonces Habían ellos Abandonado Al Señor Algo que Dios Les había prohibido Habían contraído Matrimonios Mixtos Se habían Se habían Convertido En Adúlteros Espirituales Estaban Casados Con Esposas De Adulterio Y dijeron Vamos a Separarnos De Estas Mujeres Y de Los hijos Nacidos De Ellas Por ahí Algún Comentario Bíblico Dice Que Pudieron Haberse Divorciado Incluso De Sus Mujeres Judías Y Haberse Casado Con Estas Mujeres Paganas Y Yo me Atrevo A decir Y es Un comentario Propio Solamente Que Dios Tal vez Nunca Vio Este Matrimonio Como Un matrimonio Legítimo Porque Estas Mujeres De Por Si Adulteraban Porque Cuando Iban Y Adoraban A Baal Se Prostituían Se Hacía Todo Este Tipo De Orgías Y Los Paganos Vivían En Adulterio Usted Sabe Un Poco Acerca De La Historia Sabe Que Los Romanos Tenían A Sus Concubinas A Sus Prostitutas Y Los Griegos Tenían También Tenían Relaciones Homosexuales Y Y Cuando Hacían Todas Estas Situaciones Era Realmente Una Práctica Que Dios Detestaba Así Que El culto Pagano Es Donde Se Practicaba El Adulterio Y Creo Que La Razón Por La Cual Está Esta Escritura Aquí Es Porque Hay Una Razón Legítima Para Poder Separarse De Estas Mujeres Ya Que Eran Adulteras Y Había Base Para Ellos Adulteras Paganas Idólatras Y Sobre Esa Base Dios Permite Deshacer Esta Relación De Esposo Esposa Porque Se Dedicaban Constantemente A dar Culto A Dioses Falsos Conectados Con La Idolatría Con El Adulterio Isaías Capítulo 50 Versículo 1 Isaías 51 En Este Caso El Señor Habla Y Dice Y Dijo Jehová ¿Qué Es De La Carta De Repudio De Vuestra Madre Con La Cual Yo La Repudié O ¿Quién Son Mis Acredores A Quien Yo Os He Vendido He Aquí Por Vuestras Maldades Sois Vendidos Y Por Vuestras Rebeliones Fue Repudiada Vuestra Madre Y El Señor Está Hablando A Ellos Como Si Él Fuera El Marido Israel Fuera La Esposa Y Esa Esa Idea Por Lo Que El Señor Dice ¿Dónde Está La Está Su Certificado De Divorcio La Respuesta Es No La Hay En Otras Palabras Él Está Diciendo ¿Cómo Se Atreven Ustedes A Unirse A Los Ídolos Cómo Se Atreven A Cometer Adulterio Espiritual Cómo Te Atreves Abandonar A Dios Y El Culto Verdadero Cómo Te Atreves Abandonar A Tu Marido Israel Dónde Está Tu Divorcio Que Te Da Derecho Hacer Eso El Señor Y Esa Parte Es la Que Yo Les Mencionaba Hace Rato Una Paciencia Para Con Israel Usted Que Ha Leído Un Poco Más Sabe Que Israel Cuando Sale De Egipto Y Se Va A La Tierra Prometida Transcurre Una Serie De Cosas Para El Donde Una Y Otra Y Otra Vez Se Prostituyen Y Cuando Digo Se Prostituyen Me Refiero A Una Prostitución Espiritual Se Van Detrás De Este Dios Se Van Detrás De Aquel Dios Ahora Están Acá Ahora Están Allá Construyen Templos Viene Un Rey Y Los Tira Muere Ese Rey Viene Otro Y Construye Otros Y Una Y Otra Y Otra ¿Sabe Adúltero? 700 Años Jeremías 3 8 Hasta que Llegó el Momento Donde El Señor Dijo Ok Jeremías 3 8 Ella Vio Que Por Haber Fornicado La Reverde Israel Yo La Había Despedido Y Dado Cartas De Repudio Pero No Tuvo Temor La Rebelde Judá Su Hermana Sino Que También Fue Ella Y Fornicó Se Divorció Si Dice Que Le dio Carta De Repudio Y Le dijo Hasta Ahí Que Lo Provocó El Adulterio Se Divorció De Israel Es La Analogía Que Usa Después De 700 Años Desperado Leía Hace Algunos Años Un Comentario Un Testimonio De Una Mujer Que Decía Que Un Día Su Marido Se Fue Y No Regresó Ella Conoció Del Señor Sus Hijos Y Ella Trataba De Ser Obediente A Lo Que Dice La Palabra Y Oraba Por Su Marido Y Sabía Que Andaba Aquí Que Andaba Allá Que Subía Que Bajaba Y Ella Oraba Al Señor No Buscó A Nadie Ella Permaneció En La Misma Situación Dice Que Un Día Llegó Y Tocó A La Puerta El Hombre Todo Derrotado Sucio Mal Y Ella Le Abrió Y Le Dijo Ay Pásale Te Estamos Esperando Vamos A Comer Y Lo Sentó A Comer Con Ellos Como Si Se Hibiese Ido En La Mañana A Trabajar Después De Años Y Yo Sé Que Eso No Está En Cualquiera Yo Sé Que No Todos Podemos Decir Eso Yo Sé Que Algunos Decimos No A A Mí Me Hace Una Y No Más Una Y Al Señor Esperó 700 Años Somos Lindos Para Recibir La Paciencia Para Cuando Se Trata Pero Cuando Se Trata De Que Nosotros Demos A Otros Ahí Si No Toleramos Ahí Si No Somos O Sea Hay Gente Que Con La Que Hemos Hablado Con Las Que Hemos Platicado Que Hay Situaciones De Adulterio Hay Situaciones De Engaño Y No Quieren Perdonar Y Su Corazón Es Soberbio Y Su Corazón Es Orgulloso Y Su Olvidado Que También A Ellos Se Les Ha Perdonado Y Mucha Gente Me Dice Si Pero Yo Nunca He Hecho Eso Si Pero Has Hecho Otras Cosas Que Pueden Ser Peor Todavía Eso Lo Sabe El Señor Y Eso Es Entre Tú Y El Señor Nadie Está Exento Nadie Está Pero Dios En Su Misericordia No Toma La Vida Del Que Adultera Ahora Permite El Divorcio Para Que La Otra Persona Pueda Rehacer Su Vida Y Es Por eso Por la Dureza Del Corazón De La Gente Y Es Necesario Que Haya Una Comprensión De Esto Por Continuar En La Dureza Del Corazón Entonces Dios Dice Ok Que Hay Gente Que No Quiere Arrepentirse No Quiere Reconciliarse Jeremías 31 Versículo 31 Y 32 Sea Aquí Que Vienen Días Dice Jehová En los cuales Yo haré Nuevo Pacto Con La Casa De Israel Y Con La Casa De Judá No Como El Pacto Que Hice Con Sus Padres El Día Que Tomé Su Mano Para Sacarlos De La Tierra De Egipto Porque Ellos Invalidaron Mi Pacto Aunque Yo Aunque Fui Yo Un Marido Para Ellos Dice Jehová Los Vuelve A Tomar Los Vuelve A A A Importante Es Esto Porque El Divorcio Se Reemplaza Es Decir Porque Deja De Haber Esa Pena De Muerte Usted Se Acuerda De El Libro De Hechos Cuando Unas Personas Llamadas Ananías Y Zafira Le Prometen Dar Una Cantidad A Dios Y Que No La Dan Se Acuerdan Que Pasa Mueren En El Instante Yo Le Pregunto Algo No Me Lo Responda Si Cuantos De Los Que Estamos Aquí Estaríamos Bien Fritos Ya Porque Cuantos No Hemos Dicho No Señor Yo Te Prometo Que Ajá Y No Cumplimos Solo Dios Sabe Dios En Su Misericordia En Su Paciencia Para Con Nosotros No Aplica La Pena De Muerte ¿Te Acuerdas De La Mujer Que Fue Sorprendida En Adulterio Que Le Llevan Al Señor Que Todos Ya Traían Las Piedras ¿Te Acuerdas Que Les Dice El Señor Jesús El Que Esté Libre De Pecado Probablemente Les Ha De Haber Dicho El Que No Haya Cometido Adulterio Órale Esa 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 Y Otra Y El Hombre Porque Dice Que Lo Sorprendieron Si La Sorprendieron En Adulterio No Estaba Adulterando Sola Cierto ¿Está De Acuerdo ¿Dónde Está El Pulado No A Él No Porque La Idea Era Que La Mujer Acuérdese En Esos Tiempos Y Desafortunadamente Aún Entre Nosotros A veces A la Mujer Se Le Maltrata Y Se Le Trata Muy Mal Entonces Llevan A la Mujer Y El Señor Jesús Dice Bueno Que Esté Libre De Pecado Que Tire La Primera Piedra Y Que No Sea Adúltero Y Entonces Todo Mundo Suelta Las Piedras Es Posible Que Haya Dicho ¿No? Como Siendo Todos Ustedes Un Montón De Adúlteros Quieren Hacer Esto Mateo 19 9 Ya Vamos A Acabar Mateo 19 9 Y Yo Os Digo Que Cualquiera Que Repudia Su Mujer Salvo Por Causa De Fornicación Y Se Casa Con Otra Adultera Y El Que Se Casa Con La Repudiada Adultera Jesús Dice Lo Mismo En Mateo 5 31 Lo Mismo En Deuteronomio 24 Cuando Hay Un Divorcio A Menos Que No Sea Por Adulterio Entonces Prolifera El Adulterio Esto No Es Nada Nuevo Desde Entonces Se Da Y Se Da Hasta El Día De Hoy Y Los Fariseos Religiosos Muy Muy Puros Según Ellos Dicen Nosotros No Adulteramos Y Jesús Les Dice Si Adulteran Cuando Venga Una Mujer Y la Codician En 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 Y Cuando Se Divorcian Por Motivos No Bíblicos Lo Hacen Ahora vamos a ver Unas escrituras Ya para ir Terminando Por ejemplo Pablo Escribe en Primera de Corintios 7 10 Pablo Escribe en Primera de Corintios 7 10 Y dice Pero a los Que están Unidos En matrimonio Dice Mando No yo Como dice No yo Sino el Señor Que la mujer No se Separe Del marido Pablo Reafirma La misma Verdad Bíblica No dejes A tu Marido Pero Digamos Que dice No Yo me Voy No importa Lo que diga Pablo El Señor O Juan O Pedro Yo me Voy Ok Entonces el Versículo 11 Dice Y si Se separa Quédese Sin casar O Reconcílese Con el Marido Y que el Marido No abandone A la Mujer O sea El Señor Dice No te Separes Pero como Conoce Que somos Necios Y testarudos Bueno Si te Separes No te Cases Que pasa El problema Es que nos Queremos Separar Y nos Queremos Volver A juntar Pero con Otro Cierto Eso pasa Si te Separas No te Cases Así Quédate O Reconcíliate Con tu Marido O sea No seas De duro Corazón No seas Soberbio Soberbia Perdona Sigan Sigan Casados ¿Por qué Creen Que insistimos Tanto A los Muchachos No se Casen Todavía Cuando son Tan jóvenes Todavía No se Enfrasquen En una Relación A donde No tiene Caso Nada más Van a Hace Hace Algunos Años Me acuerdo Que daba Una Conferencia Con los Muchachos En la Preparatoria Y les Llevé Una Manzana Y le Dí Una Mordida A la Manzana Y luego Le dije A uno Ten Toma Dale Una Mordida A tú Y le Daba Una Mordida A él Y luego Tú Del Otro Lado Y le Daba Una Mordida Ya cuando Quedaba Así la Manzana Donde Ya no Podías Morderla Porque Ya Todos Entonces Le decía Yo A otro Toma Eso Esa es Lo No No Quiero Una Que Ya Hayan Mordido Todos No O le Poníamos Una Cinta De Esa Canela O De La Masking Tape Y Luego Te La Quitabas Y Te La Ponías Tú Y Luego Te La Ponías Tú Y Va Perdiendo El Efecto Del Pero En Cada Despegada Se Va Quedando Ciertas Partículas Mías Y Tuyas Y Tuyas Y Luego Le Dicían Ya Trae De Varios Entiende Lo Que Le Digo Por eso Le Decimos Al Joven Tranquilo No Es Que No Queramos Si Queremos Si Queremos Que No Si Queremos Pero En Su Tiempo En Su Momento Para Que No Sea Que Entres Demasiado Pronto Y Demasiado Pronto Quieras Salir No 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 Una Vez Que Digas Si Acepto Llueva Truene Relampague Le Huelan Los Pies No Importa Ya Está Dado Ya No Hay Devolución Señor No Hay Devolución Romanos 7 3 3 La 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 gente Luego Pregunta Pero Si Me Puedo Volver A Casar Entonces Bueno Si Hay Alguien Que Cometió Adulterio Se Separó Esa Persona Se Puede Volver A Casar Bueno Algunos Se Quieren Salir Y Otros Quieren Volver Entrar Romanos 7 3 Así Que Si En Vida Del Marido Se Uniere A Otro Varón Será Llamada Adultera Pero Si Su Marido Muere O Muriere Es Libre De Esa Ley De Tal Manera Que Si Se Uniere A Otro Marido No Será Adultera Osea Que La Viuda Osea Mi Suegra Si Ella Quiere Bueno Pues No Las Viudas Las Viudas Pueden Volverse A Casar Hay Hay Casos No Conozco Una Mujer Que Recién Enviudó Joven Una Mujer Joven De 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 Ahorita Vamos A Leer Primera Timoteo 5 14 Pablo Escribe Quiero Pues Que Las Viudas Jóvenes Se Casen Críen Hijos Gobiernen Su Casa Que Le Den Al Adversario Ninguna Ocasión De Maledicencia Que Las Viudas Jóvenes ¿Saben Por qué? Porque Si No Le Van A Dar Vuelo Dice Pablo No 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 Nada De Andar Loqueando Usted Necesita Cásese Y Asiente Cabeza Primera Corintios 7 8 Digo Pues A los Solteros Y a las Viudas Que Bueno Les Fuera Quedarse Como Yo San Pablo No Se Casó Pedro Sí Jesús Jesús Anó A su Suegra Aquel Niño Del que Hablamos Que Jesús Tiene En sus Brazos Mientras Enseña Leí Un Comentario Que Pudo Haber Sido El Hijo De Pedro Porque Estaban En Capernaum En la Casa De Pedro Pudo 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 Haber Sido Uno De Sus Hijos No Se Sabe Y Pablo Escribe Digo Pues A los Solteros Y a las Viudas Que Bueno Les Fuera Quedarse Como Yo Pero Si No Tienen Don De Continencia Cásense Pues Mejor Es Casarse Que Estarse Que Man Por lo Tanto Si Usted Es Una Viuda Un Viudo Usted Tiene El Derecho De Volverse A Casar Dios No Está En Contra De Un Nuevo Matrimonio Está En Contra De Que Usted De Carta De Divorcio Por Cualquier Cosa Y Ande Brincando De Como Dice La Canción Soy Un Pajarillo Muy Enamorado Tengo Muchos Nidos Pero En Ninguno Me He Quedado No 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 Se Trata De Eso Hoy Desayuné Payaso Creo Primera Corintios Casada Está Ligada Por La Ley Mientras Su Marido Vive Pero Si Su Marido Muriese Libre Es Para Casarse Con Quien Quiera Ahora Escuchen Con Tal Que Sea En El Señor Eso Es Muy Importante En El Señor Con Un Hermano En Cristo Con Alguien Que Comparta Tu Fe Termino Con Esta Primera Corintios 7 27 Estás Ligado A Mujer No Procures Soltarte Eres Libre De Mujer No Procures Casarte Más También Si Te Casas No Peca Si La Doncella Se Casa No Peca Pero Los Tales Tendrán Y eso Que era Soltero Que si Es Casado Nos Da Toda Una Receta Pero Los Tales Tendrán Aflicción De La Carne Y Yo Os La Quiero Evitar Palabras Sabias De Pablo Pero Así Somos Los Que no Están Adentro Quieren Entrar Es Como El Metro No Quieren Entrar Y Los Otros Quieren Salir Bueno Así Que Debemos Entender Que Dios Permite Nuevo Matrimonio Sobre La Base Que El Divorcio Se Ha Dado Por Motivos Bíblicos Y Estamos En La Conversación Entre Jesús Y Los Fariseos Pero Lo Que Realmente Podría Decirse Que Es Fascinante Es La Reacción De Los Disípulos Porque Después Va a Tener Un Tiempo Con Los Disípulos Pero Eso Será La Próxima Semana Si Dios Nos Da vida Oremos Amado Padre Quiero Darte Gracias Por Este Tiempo En Tu Palabra Quiero Agradecerte Porque A través De Tu Cristo Las Verdades Tan Profundas Que Hay En Ella Pedimos Señor Amado Que Atesoremos Lo Que Nos Enseñas Para Vivirlo Para Transmitirlo A Otras Personas Que Nuestros Hijos Aprendan A Vivir Señor De Manera Correcta Para Que Señor Eviten Cometer Los Errores Que Nosotros Pudiéramos Haber Cometido Para Que Te Honren Y Te Exalten Para Que Seas Tú Señor Levantado En Alto Para Que La Gente Señor Pueda Darse Cuenta Que Eres Un Dios Poderoso Digno De Ser Exaltado Y Adorado Que Amemos Tu Palabra Que Obedezcamos Tu Palabra Con Alegría Con Con Denuedo Señor Con Pasión Gracias Por Nuestros Matrimonios Gracias Por La Vida De Nuestros Cónyuges Oramos Y Pedimos Señor Que Les Bendigas Y Que Les Hagas Sabios Prudentes Entendidos Y Que Cada Uno De Nosotros Podamos Señor Poner El Empeño Para Que Nuestro Matrimonio Glorifique Tu Santo Nombre